Desde los 6 años, Irving Lozano tuvo bajas calificaciones por el fútbol. Si la escuela no se le daba a Irving Lozano era porque probablemente ya estaba pensado en representar a México en una Copa del Mundo. El director del instituto le pidió a Irving Lozano no detenerse desde los 6 años. El futbolista de la selección nacional no se separaba de los balones y aunque eso le llegó a acarrear problemas en calificaciones, terminó por cumplir el sueño de ser futbolista. El Chucky, siempre tuvo presente el fútbol como prioridad en su vida a Alejandro Franco, director del Instituto México, antes profesor del Chucky, en primero de primaria, contó que desde pequeño, lo que más hacía feliz a Lozano era un balón de fútbol, por lo que no le sorprende que ahora sea un referente del tri en el Mundial de Rusia. Lozano siempre mostró preferencia por el balón desde primero de primaria. Él estaba en el grupo de compañeros que le gustaba el deporte, le costaba un poquito el estudio, ahí sabía que tenía que ser exigente con él. Pero es lógico por la edad que tenía, porque el balón le llamaba más la atención y encontraba en él muchas posibilidades de sentirse contento. Jugar antes que estudiar. Siempre fue la prioridad de Lozano, por lo que pude visualizar desde entonces y verlo en la primaria, sí, soñaba con ser futbolista, no sé si después haya sido su objetivo, pero me llama la atención que lo escuché y dijo que no cambiaría por nada lo que él había hecho, es donde uno se da cuenta que verdaderamente estaba construyendo su futuro, es lo que le gustaba hacer, añadió. Alejandro Franco, profesor en primero de primaria de Lozano, ahora es director del Instituto México. El director del Instituto le pidió a Lozano no detenerse y seguir poniendo en alto el nombre de México y el suyo. La confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Video, reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital 26 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Primer gol En contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Video, el rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 El escándalo Porno De la hincha rusa Más bella del Mundial 26 de junio de 2018 Los mejores cinco cubre asientos para todo tipo de autos 24 de junio de 2018 Rusia 2018 México vs Suecia Horario y canales de TV 27 de junio de 2018 USY reliability A economic Clue Se Se Bur drawers Expl Ash Gracias.